Hola ¿Cómo vais? Bien, ¿y vos? Mejor El Júdico Sí, en la cresta de la ola Surfeando la felicidad Escuchame ¿Cómo vais? Vamos a hacer mazamorra Mazamorra caliente para los viejos sin dientes Bien, mirá, con dientes también Si, vos tenés dientes postizos, ¿vale? No No, no, no No, no tengo dientes postizos todavía No seas malo Mazamorra, la mazamorra se hace a lo largo de toda América Nosotros vamos a hacer una mazamorra así onda tradicional de las que hacían acá en la época de la colonia Sí Maíz blanco Maíz blanco ¿Qué hice? Lo dejé remojar toda la noche Solo esto Y ahora estoy tirando el agua en este colectivo ¿Sí? No, después el traductor se encarga solo abajo de ir poniendo las cosas ¿Ves? Perfecto Cuando lo llamas el agua Sí Pon Aquí Pon la roja La roja Intude Claro Put the white corn into the onion Y le vamos a poner agua otra vez Bien Le pones agüita ¿Se va algo en la cocción? No No, es solo para que se ablande Bien Y después lo vamos a hervir en leche Mucha gente Te digo porque va a haber muchas recetas Este paso lo hace directamente en la leche Yo no le tengo tanta confianza al maíz como para hervirlo directamente en la leche Entonces le voy a pegar un hervor hasta que empiece a ablandar Cuando yo lo vaya tocando y empiece a ablandar Ahí lo voy a sacar Después vamos a poner la leche Y lo vamos a terminar de hacer Y tal vez le pongamos un Algo a la leche para que sea un poquito más ¿Sí? Entonces esto va a ir al fuego Ya lo pongo a cocinar Y fíjate ¿Qué tenemos acá? Pan de masa madre ¿Por qué? Porque le prometí que íbamos a seguir probando y probando y probando y probando Entonces va saliendo Acá tenemos Criando Dándole de comer Otra pequeña masa Adentro hay una más Voluminosa Porque todos los días se hace pan de masa madre ahora Para la práctica La práctica hace al maestro Sí, porque estoy poniendo de hecho ya vuelvo Igual los ángeles no tienen la espalda Ah, bueno Eh... ¿Nos vemos en un ratito? Sí, sí Cuando ya ponemos Este es fácil Se hierve, se hierve, se come Chao Listo, adiós Hasta luego Hola Hola Mirá Mirá Cómo se inflamó El maíz blanco ¿Ok? Ajá Genial Estuvo una hora Toda la noche hermojo Una hora Allá tengo leche Me voy al estudio Con esto y con esto Mmmmm Un litro de leche Para medio kilo de maíz blanco, ¿sí? Ajá Azúcar Bain y Gin Al gusto Y lo vas a mover Ni bien sentís que toma temperatura la leche Cuando se derritió el azúcar Y empezás a ver que hace burbujitas alrededor porque está a punto de... Tras aquello lo ponés acá Como ya está cocido 15-20 minutos más o menos Hasta que vos veas que está espeso Nada más y bien No Mazamorra Caliente Para las viejas sin dientes Hay mucha gente Mucha gente que no conoce el sabor de la mazamorra Muchísima gente Muchísima gente que no sabe lo que es la cascarilla Pero bueno No importa eso Digo Es un postre nacional Muy tonto Muy fácil de hacer Es como el arroz con leche Pero con maíz blanco, ¿sí? Sí, lo uno tiene el remojo Nada más Así que bueno, listo Calienta esto Lo pongo acá Y cuando nos veamos ya va a estar cocido Y lo vamos a comer, ¿sí? Muy bien Chao Chao Ok ¿Y acá? Sí Mira Acércate Yo lo dejé con esta consistencia Podés dejarlo que se seque más Podés dejarlo con la leche más líquida ¿Sí? Así que vamos a utilizar un bote de tupper No, porque las gales ven de tupper Ahora me dicen Y mirá que en la heladera había dulce de leche Es como a mí me gusta Sí Le vamos a poner así Mmmmm Santas cachiporras, Batman Sí Eh... Lo voy a probar acá Porque no voy a probarlo ahí ¿No? Está muy caliente Es rica la mazamorra Es... Es nada Y es todo O sea Porque no es mucho Pero es, ¿sí? Así que bueno Suscríbanse al canal Dale like Compartilo Y fíjate que este es un postre nacional Nuestro Y que no muchos lo conocen Y es súper fácil Es igual que el arroz con leche Pero con maíz, ¿sí? Saludos Y... Me quedo comiendo un ratito Bueno Chao Chao